a través de la pantalla de Fox Sports. Dichas Cervantes como capitana y Ana Gaby Paz. Así que a disfrutar, por supuesto, de este compromiso. Recordando que siempre, siempre hay goles, como citaba Mónica Redondo. Observando que las rojinegras no vienen con la mejor racha, como citaba María Fernanda Mora. Pero lo mejor de todo es que el clima se presta para una contienda espectacular a través de la pantalla de Fox Sports 2. Y de esta forma vamos a disfrutar, por supuesto, de la número 8 en esta pantalla. Así que vamos a estar atentos a lo que será el protocolo habitual de la Liga MX Femenil. Sí a la inclusión. Grita México, siente tu liga. La propietaria general de la pelota, aquí viene Jocelyn, busca por el centro. Dichas Cervantes, Cervantes, Cervantes. ¡Atajado por parte de Ana Gaby Paz! Le cierra el ángulo de disparo, se hace gigantesca debajo de los tres palos blancos. Extraordinaria la forma en la que va fabricando la chiva rayada del Guadalajara. Esta jugada y estuvo cerca Máfer, el rebaño sagrado de abrir el resultado, insiste con fuerza hasta que aparece la defensa rojinegra. Enorme atajada de Ana Gaby Paz. Qué manera de achicar el espacio a Lichas Cervantes porque esto hubiera significado un gol de vestidor que sin lugar a dudas hubiera cambiado totalmente el panorama del partido, los ánimos. Y ahí vemos muy certera a Ana Gaby Paz, no por nada es una de las mejores arqueras. El estadio después de haber empatado 0 por 0 en casa de Atlas, Alisson González en un buen duelo que va a enfrentar a Godine. Sigue Alisson, llegan tres defensas, remate, palo, contra remate que se va por un lado. Atlas estuvo cerca de abrir el resultado con un disparo que saca pintura del travesaño. Primera llegada de Atlas, primera de peligro al 16. Y llegó después de la jugada y cómo se va abriendo Alisson González. Se quita una, dos, tres, prácticamente cuatro jugadoras de Chivas. Logra sacar el centro y llega Giovanna Robles a incorporarse ahí cerca del manchón penal y le saca pintura totalmente a ese travesaño porque le falta nada más que bajar a poquito. Traía buena marca, hay que decir. Citaste tres futbolistas al pendiente de Alisson González. Una de ellas Gaby Valenzuela que está haciendo esa labor de sacrificio. Una derrota, los dos empates que ya citaba Mónica y después un tropiezo en la cancha del Estadio Jalisco. Otra vez lateral para el rebaño sagrado, jugando con Caro Jaramillo. Se escapa la pelota, atención, este es Jocelyn Montoya. Montoya dentro del área. ¡Paz en dos ocasiones! Ana Gaby Paz, la figura del compromiso en el clásico tapatío. Ya lleva dos atajadas mano a mano. Se pierde la oportunidad para las Chivas. Qué sangre fría de Ana Gaby Paz porque ya venía justamente Jocelyn Montoya a tratar de definir, pero primero fue Celi Carce la que hace la cobertura y después, mira, aquí vemos cómo, tratándose de quitar justamente a Celi Carce, hace el recorte hacia adentro y ya es cuando Ana Gaby Paz en dos tiempos porque en un par de ocasiones mete primero el pecho y luego la mano. Se veía que Iturbide no podía seguir en el terreno de juego. Por cierto, Paola García, tres tantos en esta apertura 21. Cuidado, hay una jugada, Ana Gaby Paz la deja medio camino, contra remate, ¡la defensa! Aparece la guardameta que queda maltrecha en el área chica y se duele después de un duro encontronazo. Sí, parece que el impacto fue en el rostro, en la nariz, primero esa enorme intervención de nueva cuenta de Ana Gaby Paz que vaya partido ha tenido, sin embargo queda maltrecha en esta jugada, en breve tendremos la repetición para que usted vea más a detalle la acción. Ahí está, se lanzan a Gaby Paz y parece que el contacto es con su propia compañera. Con la güera, ¿no? Con Estefanía Anaya. Sí. Ahí alcanza a dar con el pie, un poquito arriba con la espinilla y ya después la que llega a cortar fue la recién ingresada de Ana García. Ahora sí tenemos a las tres García dentro del terreno de juego. Quizás hace dos campañas eran favoritas sobre Querétaro. Querétaro da la sorpresa, te dejo. Atención Montoya, Montoya el recorte, Montoya el disparo, Montoya. Ese balón toca la red por fuera. Se llenó de balón o no define bien. Es otra vez oportunidad para Montoya Mafer y esto se mantiene cero por cero. Son cuatro oportunidades de cara al arco que ha tenido Jocelyn Montoya en este partido. Lo podemos apreciar como llega por el sector de la izquierda. Bueno, ese recorte que hace es fantástico y luego dispara. Creo que en las otras ocasiones no tenía opción de cederle el balón a una compañera. No sé si en esta pudo pensarlo un poquito mejor. Se saca primero de encima Ana García, que tal como tal. Hay problemas, ¡penalty! Katia Itzel García marca la pena máxima, ha sido derribada dentro del área. Gabi Valenzuela y se viene la oportunidad desde los 11 metros. Natalia León, ¿cómo ha reaccionado la banca de ambas instituciones? Muy, muy, muy emocionados por parte del Guadalajara. Por aquí se escucharon y se vieron los aplausos. Y bueno, la tribuna está enloquecida coreando chivas. ¿Era o no penal, compañeras? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que no. Creo que coincido. O sea, quizás si hay elementos para marcarlos, ¿no? Eso, eso. La mano de la defensa a la llegada de Valenzuela. Julissa Dávila sobre Gabi Valenzuela. Pero es una pena máxima, muy rigorista. Es ancho. Pero si hay elementos, pues bien marcado, ¿no? Al final de cuentas, Lichas Cervantes se perfila para cobrar. Lichas Cervantes que ha marcado cinco goles enfrentando al Atlas. Con la playera de Rayadas y de las Chivas. Duelo frente a la Gabi Paz. Lichas Cervantes que suma ocho anotaciones en el campeonato. Acá viene la dorsal número 24 frente a la uno. El disparo. Gol. De Chivas. El disparo excelso. Fútbol en tus manos. Telcel nos indica el minuto 58. El disparo excelso por parte de Lichas Cervantes para poner el uno por cero. Y quiero ver la repetición de por qué la amonestaron, ¿no? En el festejo. Seguramente ahí Katia Itzel considera que fue excesivo. El cobro es perfecto de Lichas Cervantes, la 24 del Guadalajara. Engañan a Gabi Paz, que se trataba de tirar hacia el otro costado. Marca su noveno gol en la campaña. Segunda jugadora con más anotaciones en este torneo. Y tercer gol en clásicos tapatíos para Lichas Cervantes, todos con el Guadalajara. Antes de que iniciara este partido, Lichas Cervantes estaba a dos anotaciones de la líder de goleo de este Apertura 2021, Katy Killer Martí. El balón en rebote le llega a Lichas Cervantes, que de primera intención juega para González. El traslado para Jocelyn Montoya. Montoya hace un cañito extraordinario lo de Montoya. Qué buen partido de Montoya. El disparo a Ana Gabi Paz. Le metió un poquito de emoción al momento del disparo. Me parece que dejaba viva la pelota, Mónica. Sí, en un par de tiempos logra quedarse con el esférico. Después de cómo le bota antes de que llegue el balón hacia su cuerpo. Por eso tiene que emplear primero, meterle un poco el pecho. Y ya esto es un poco más la posición de Ana García, ¿no? Más adelantada, no tanto jugando como lateral, evidentemente. Pero bueno, se incorpora al ataque y gana esta jugada balón parado desde el tiro de esquina. Pues ya se cumplió el agregado y sí, se sirve el final del partido. Ha finalizado el compromiso a través de la pantalla de Fox Sports 2. El clásico tapatío número 15 se lo lleva Guadalajara. Séptimo partido. Que ha ganado el rebaño sagrado en el historial de estas dos instituciones. Y siguen invictas. Gran partido, Máfer. Muchísimas gracias a todos.